qué tal camaradas por ahí les vamos a hacer un vídeo que por ahí no estaban solicitando de cómo instalar este un par de bajos y un par de medios concert o tipo pingüino o este un par de medios dobles 2 15 si su agudo con un amplificador este el amplificador que nos pidieron que por ahí pusiéramos es un pro 40 y nos pidieron que lo conectamos sin ecualizador ni crossover directo nomás con la mezcladora y el par de bajos y el par de medios este pues como pueden ver por aquí tenemos nuestros bajos es una 18 y nuestro medio que vendría siendo este un pingüino o un concert no sé cómo los conozcan son dos 15 dos bocinas 15 y su agudo y de este lado vendría siendo lo mismo su bajo este su medio y el amplificador este nos pidieron en especial este amplificador al pro 40 que como lo haríamos para conectarlo ahorita les vamos a mostrar entonces así es como se ve el equipo de un par de medios pasivos este tipo concert y hay un par de bajos 18 pasivos este con un solo amplificador este entonces aquí lo que vamos a hacer con nuestro cable debajo que vendría siendo este hacemos nuestra primera este conexión aquí conexión neutric y de aquí nos vamos al amplificador que vamos a utilizar el canal 2 este vamos a utilizar el canal 2 para los bajos y el canal 1 para los medios entonces este se va a ir en el canal 2 y lo mismo de aquel lado en el otro vamos a hacer nuestra conexión igual vamos a conectar aquí y nos venimos al amplificador y con esta banana vamos a hacer la conexión en el canal 2 que sería positivo y negativo de este modo ya están conectados nuestros bajos y lo quise conectar así para que vean que se puede utilizar esta salida y esta al mismo tiempo porque también lo que podría hacer es meterle los dos bajos con dos bananas de este modo o puentear una sola salida de esta a la bocina 18 y de la bocina sacar un puente hacia la otra entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a conectar nuestros medios por aquí ya los tenemos son los que les mostramos ahorita son los concert este en este tipo de conexión lo que destaca es que por ejemplo estas bocinas las concert los pingüinos todas traen su crossover y te marcan las indicaciones por aquí por ejemplo lo están diciendo el modelo nos dicen que son a 4 oms y queda 300 watts rms y 600 watts entonces le metemos la conexión de plus y nos vamos al otro lado y le hacemos el mismo proceso conexión input entonces nos vamos al amplificador y en el amplificador vamos a utilizar el canal 1 metemos positivo y negativo y con la otra banana el positivo y el negativo de este modo este canal es para los medios y este para los bajos que vendría siendo así medios y bajos entonces ahora pasémonos a la parte de enfrente vamos entonces así es como quedó nuestra conexión compañeros este los bajos que vendrían siendo aquí y aquel nuestros medios este y este como les comentaba los tipos concert que son estas de aquí tienen este el crossover que es este y es el que nos ayuda mucho mucho para dividir este para dividir este la frecuencia entonces quiere decir que a estos medios ya nomás les estará entrando lo que es pura señal de medio y los bajos pura señal de bajo entonces aquí es donde vamos a ir nuestro amplificador y por ejemplo en el canal 2 que es este que estamos utilizando este el modo de bajo este el modo de bajo y como no traemos crossover si lo dejamos en modo este normal que vendría siendo este en las 18 se va a ir medio no se va a ir el bajo este amplificador en sí lo que tiene lo que me gusta que por ejemplo trae su crossover interno con este botón activamos donde dice subwoofer y tiene la función de hacer el crossover por ejemplo este lo activamos nomás lo hacemos para acá así y ya está en modo subwoofer así modo normal modo subwoofer entonces activando este botón con esta le damos la ganancia que queremos a el bajo si queramos muy fuerte muy muy grueso es el corte viene desde 20 hertz hasta 200 hertz que es lo que maneja el crossover interno que trae este amplificador nosotros lo vamos a dejar a la mitad como un ciento bueno poquito más que sea como a 120 130 al corte del bajo y este lado que es el canal 1 lo vamos a dejar en modo normal para que nos de medio y nos de puro bajo ahorita van a escuchar este como como se oye de este lado vamos a trabajarlo en modo estéreo para que cada canal sea independiente ya que si lo movemos en brickday o paralelo este con la señal que le llegue aquí será para los dos canales entonces no nos serviría el crossover entonces este es el modo que se le haría ya que tenemos nuestra consola vamos a sacar las salidas de audio que es salida l y salida r como pueden ver aquí está l y r son las dos que vamos a sacar y las vamos a mandar a nuestro amplificador que sería l y r puede ser del modo que sea no 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 tiene este que ver puedes meter aquí el l y aquí el r o aquí el r y aquí el l no no importa nos está llegando dos señales una que es para el bajo y una que es para el medio entonces ahora vamos a aprenderlo como pueden ver ya por aquí ya tenemos el audio y ya le está llegando aquí los niveles ya está llegando el audio ahora este vamos a calar lo que viene siendo el canal uno que vendrían siendo los medios como pueden ver ya por ahí están sonando lo que son los puros medios por ahí están sonando nuestros medios ahora vamos a abrirle al canal de los bajos y como pueden ver ya al medio no se oyen y por aquí el bajo entonces ya ahora abrimos nuestro canal de bajo y nuestro canal de medio y ponemos otro con un solo amplificador sin ecualizador ni crossover vamos a ver entonces ahora lo que les comentaba este vamos a quitarle el medio y vamos a dejarle el puro bajo y en la parte de aquí atrás nuestra frecuencia es la que les marcaba como pueden notar como pueden notar por ahí ya es el corte más cerrado como unos 80 o 100 Hz y como pueden ver el bajo no se si se aprecia pero ya no ya es solo punch ya no entra medio entonces ahora le vamos a volver a mover no lo muevas ahí lisa le vamos a volver le vamos a pedir aquí que lo muevan a este botoncito a este se lo giro así si esperame ya gíralo ya gíralo ábrelo todo ya ahora ciérralo vamos a subirle un poquito más otra vez a ver si se nota oigan oigan esto ahora ciérralo ese es lo que hace el corte de el el este el bajo ya es cuestión de gustos de que tanto quieren su corte y el medio pues como le comentaba como trae el crossover solo le pasa lo que ocupa por ejemplo ahí está el puro bajo lo vamos a subir al medio y así es como se oye y y y y pues ya así es como como se logra escuchar compañeros un par de bajitos pasivos un par de medios concert no tiene gran gran cosa conectarlo nomás es de moverle atrás este lo del crossover activárselo en el canal que vayan a meter los bajos y hacer el corte los medios pues eso los dejan en modo normal ya que su crossover hace la la entrada vamos a subirle un poquito más y pues sería todo compañeros espero les haya gustado cualquier duda estamos por ahí a sus órdenes cualquier duda que tengan cualquier este este inconveniente por ahí me pueden mandar mensajito y por ahí los contestamos a veces tardamos en contestar pero si contestamos y este sería el modo de conexión que que por ahí muchos muchos este compañeros por ahí nos pidieron que que hiciéramos y pues ya por ahí quedaría no 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 no